Sport 7 presenta Amigos y amigas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo les va? Yo soy César López y vamos a ver lo que nos dejó el mundo deportivo en el fin de semana. Arrancamos con la Liga MX, en la cual los Bravos de Juárez derrotaron 3x2 al Puebla el pasado viernes. Queréfero y Necaxa terminan empatando en aburrido encuentro, mientras que Tigres y León terminan el juego con un marcador de 2x2 en un partido bastante entretenido. Tijuana se impone 1x0 al Mazatlán, que ahora empieza a ir en picada. Toluca le gana 4x1 al Atlas. Vaya, vaya victoria del equipo de los Diablos. Cruz Azul se impone 4x2 al equipo de Pachuca, mientras que Monterrey y Guadalajara empatan a un gol. Atlético de San Luis sigue jugando muy bien y ahora derrota a Santos de Torreón 3x1. Mientras que en el Clásico Capitalino, los Pumas de la UNAM se impusieron a las Águilas de la América, que están dando una de cal y una de arena. Veremos si al bicampeón le alcanza para mantenerse peleando por los puestos de Liguilla. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a conocer los resultados de la Liga MX Femenil? La jornada es la número 13. Sin embargo, habrá el próximo jueves un partido pendiente de la jornada 3. Arrancamos con los resultados. Dos Pumas de la UNAM derrotaron 3-1 a Santos, mientras que en buen partido Guadalajara y Tigres empatan a un gol. El América sigue en estado de gracia. Derrotó 4x1 a Tijuana. Para hoy, a las 5 de la tarde, Puebla ante Querétaro. A la misma hora, Juárez frente a San Luis. A las 6 de la tarde, Toluca se mide al Pachuca. A las 8 de la noche, Monterrey frente a Mazatlán Femenil. Y a las 7.06 del miércoles, León ante Necaxa. Como lo comentábamos, el jueves, Monterrey y Santos en partido pendiente de la jornada número 3. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco de la NFL? El jueves, en el arranque de la jornada número 4, los Cowboys de Dallas derrotaron 20-15 a los Gigantes de Nueva York. El día de ayer, las Panteras no pudieron con los Bengalís y cayeron 34-24. Falcons, 26-24, logra sacar apurado triunfo ante los Santos de Nueva Orleans. Los Tejanos también sufrieron más de la cuenta y derrotaron 24-20 a los Jaguars de Jacksonville. Los Broncos, dígese nada más, pida un deseo. Se impusieron 10-9 en cerrado partido a los Jets. Mientras que los Vikings, también apenas con las uñas, derrotaron 31-29 a los Green Bay Packers. Los Colts le quitaron el invicto a los Pittsburgh Steelers. Y se llevan el partido 27-24. Los Bears derrotan 24-18 a los Rams. Los Buccaneers se impusieron 33-16 a las Águilas de Filadelfia. Mientras que los 49ers, 30-13 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Commanders tuvieron un verdadero día de campo. Y también muy sorpresivo al derrotar 42-14 a los Cardinals de Arizona. Los Chiefs, otra vez sufriendo 17-10, se imponen a los Chargers. Mientras que los Raiders pasan por encima de los Browns, 20-16. Los Ravens, vaya, Felpa le dieron los Ravens a los Bills de Búfalo. Y también le dieron un pequeño estate quieto al equipo de Josh Allen. 35-10 los terminan derrotando. Para hoy a las 5 de la tarde tendremos doble jornada. Arranca a las 5 y media con el Dolphins en contra de Titans. Y a las 6.15 los Lions de Detroit se estarán midiendo a los Seahawks de Seattle. Yo soy César López y estos fueron los deportes. Nos escuchamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!